Y eso es otra pregunta, ¿dónde está el vigilante? Si debería estar aquí... Bienvenidos a Minecraft, vamos a hacer algo diferente, vamos a jugar un mapa de aventuras creado por KillerCreeper55 que se llama Back to School o De Vuelta a la Escuela. En el mapa empezamos aquí en esta puerta, aquí exactamente, con el libro tirado ahí. Simplemente he recogido el libro para ajustar el juego a las opciones que pide para jugar el mapa. Y de lo demás no he hecho más nada, así que vamos a leer lo que dice. Historia. Un niño es asesinado en una escuela. Eres Daniel, un profesor que investiga el asesinato por su cuenta. Y los ajustes que ya los hice, así que pues nada, continuemos a ver cómo nos va. Supuestamente el mapa puede ser completado en más o menos 20 a media hora, así que bueno, vamos a hacerlo. Oh, ¿y qué le doy? Buenas noches. No, no, no. ¿Qué tenemos? La víctima es un niño. El cadáver está en los baños. Está bien, vamos, vamos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Polición! ¡Quieto! ¡Quieto! Las cinemáticas que se lanza siendo Minecraft. Bueno, vamos a ello. Y hasta aquí todas las noticias de hoy. Y para despedirnos, desde la redacción, queremos seguir mostrando todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Martín Nova, el chico que hace una semana fue asesinado en la escuela de Ernesto Sorolla, la cual permanece cerrada durante todo el mes. A día de hoy la investigación se encuentra en punto muerto, ya que recientemente ha sido puesto en libertad el profesor detenido la primera semana. Oh, que imagino que yo soy ese profesor. No puedo irme por acá. Ok, me imagino que tengo que regresar a la escuela para... para investigar, ¿no? ¿Y podré entrar por la principal así como así? No, ¿verdad? Nuevos apuntes, ok. Tengo que buscar una manera de entrar en la escuela. Probaré a mover ese contenedor. Ok, bien. Excelente. Y no creo que pueda moverlo, pero... ¿O será mover este otro? Ok, ah, ok. Me supongo que haré así. No, no. Vamos a ver. No, solo lo puedo mover por acá. Bien. Ok. Ok. Coño, me falta como un... Eh, para llegar. Pero me imagino que por aquí es la idea. Coño. La pregunta es no podré pegarlo un poco más. No, ¿verdad? Este salto está muy justo, me imagino. Coño. Ay, si apunto aquí... Ya va. Casi. Sí, hay que apurar el salto, me imagino. Eso es. Y me caí. Qué bien. Bueno, ya sé que es con correr. Que se llega. Bien. Coño. Es que quiero regresarme a la esquina para hacer el otro salto. Ah, ahora saltar la reja va a ser otro inconveniente, pero bueno. Ahí. Bien, era mejor hacerlo en un solo... Camino. Solo personal autorizado. Todo bien. Por lo que tengo entendido, no es de susto. Es más como contar una historia sombría o algo así. No sé. Vamos a ver. Ah, ok. Nuevos apuntes. La puerta principal está cerrada, intentaré entrar por el gimnasio. Bueno. La pregunta es hacia qué lado está el gimnasio, considerando que yo no conozco nada del mapa. Pero bueno. Supongo que iremos hacia un lado y después hacia el otro, en dado caso. No sé por qué escogí la izquierda. Pero bueno. La música está tensa. Veremos. ¿Gimnasio? Ah. Pues a la primera. ¿Será alguna de las llaves? No. ¿Y entonces? ¿No me das más pistas? No. 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 Pues. Tendré que hacer algún parkour raro. No creo. O sí. La música tensa. ¿Qué tal? No. No. Creo que sea un parkour raro. No. Y no creo que sea romper ventana porque no se puede en este modo. Ah, ok. Aquí hay un coso. Perfecto. Romper el cristal con alguna piedra o ladrillo. Bueno, mi idea era lo... La pregunta es dónde voy a conseguir una piedra o ladrillo. No siendo que me la pongan por aquí bastante visible y... Vamos a ver. Ok, tensión. No imagino el trabajo que llevó esto. Ladrillo. No, es que de verdad no imagino el trabajo que llevó esto. La ambientación, la cosa, wow. Me quito el sombrero, de verdad. ¿Y qué, lo tiro? Oh. Bien. No puedo leer eso, o sí. No. No. Ok. Está abierto acá. Iré al despacho por la llave del aula número 5 de primaria. A mi despacho. Bueno. Supongo que nos guiarán un poco hacia mi despacho. Uy, su madre. Se supone que aquí no hay nadie. Solo yo. Uy. Bueno, está, está increíble, la verdad. Vamos a ver. ¿Será ese mi despacho? No lo creo. ¿Casa de vigilante? No. Imagino que será seguir el techo. Oh, su madre. Qué animación para abrir. Wow. ¿Dónde estará mi despacho, pues? Supongo que seguiré el pasillo. Oh, los ruiditos. Increíble. Supongo que seguiré hacia arriba, ¿no? No será de terror, pero qué ambiente más bueno. Ok, ahí está trancado. Hacia las aulas. Supongo... Vamos a ver. Despacho de profesores. Pero no me deja pasar. ¿Será que todavía no me toca? Ah, este será mi despacho, seguro. Tenebroso el asunto. Nuevos apuntes. Hay alguien en la escuela y sabe que yo también estoy aquí. Sí, yo creo que sí. Por el ladrillo que te lanzaron, diría que sí. Bien, ahora sí. Supongo que podré venir para acá. Exacto. No sé qué busco aquí. Ah, el atajo para ir para primaria. Me imagino, porque el otro lado está cerrado. Despacho. Ah, puedo entrar. Vamos a entrar. A ver si hay algo. No. Parece que no. Bien. Hay que explorarlo todo. Despacho del director y el otro despacho. Hay que explorarlo todo, porque esa es la idea, ¿no? Uy, qué tétrico como abren las puertas. Ajá. Aquí hay algo. Ok. Y ese algo es carta a Daniel. Hola, Daniel. Recientemente he escuchado que has sido puesto en libertad. Siento mucho que te hayan detenido por estar en la escena del crimen, aunque yo sé que solo querías ayudar a Martín. Sin duda ha sido una semana difícil. Hoy los profesores nos hemos reunido para decidir qué haremos contigo. Por ahora estaré. Estarás de baja. También hemos cambiado todas las cerraduras. Lo siento mucho. Alfonso, el director. Ok. Que yo no sé qué manía hay en todos los lugares de culpar a los que están en la escena. Pero bueno. Ajá. Otra nota. No vendré en un par de semanas por motivos de lo que sucedió en la escuela. He dejado las llaves del aula de primaria en la casa del vigilante. Alfonso, director. Oh. Bueno, ya sabemos dónde está lo que necesitamos. Que lo vimos cuando veníamos camino para acá. Así que vamos a regresarnos. Si es que me acuerdo por dónde entré. Nuevos apuntes tétricos. Iré a la casa del vigilante, obviamente. Bueno, esa es mi idea. Llegar allá. A ver si me dejan llegar. Porque el asunto se ve... Que algo tiene que pasar, obviamente. Ok. O sea... Y sabemos que hay alguien aquí. Que eso también es un detalle a tener en cuenta. Hay alguien que está aquí y que sabe que nosotros estamos aquí. Más nosotros no sabemos quién es. Y me imagino... Ay, está abierto. Y me imagino que el que sabe que estamos acá... No le hacemos mucha gracia. Bien. Verga, esto sí es grande. Ya va. Vamos a posicionarnos bien. Carlos, soy Alfonso, el director. He dejado la llave de las aulas de primaria en tu mesa. No vendré en un par de semanas. Así que no dejes entrar a nadie. Solamente a la policía. Un saludo. Creepy. Un niño riendo. Y eso es otra pregunta. ¿Dónde está el vigilante? Si debería estar aquí. Vamos a ver las notas. Ahora puede investigar en el aula número 5 donde yo era tutor. Ah, es que él era tutor ahí para rematar. Si la lucecita esa pone los nervios de punta. Volvamos aquí, que no me gusta para nada el ambiente de aquí, pero bueno, está hecho a juro. Así que bueno, veremos qué nos espera. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y dónde se cae la alarma esta? ¿Y quién prendió eso? Buena pregunta. Bueno, sigamos con calma hacia dónde íbamos. La pregunta es si yo no puedo pasar por aquí. Ah, sí puedo. La pregunta ahora es ¿cuál será el aula 5? ¡Oh! ¿Y esta qué es? ¿Es la 5 o no? Aulas de primaria. Sí, parece que es así ahí. Alguien ha cerrado la puerta para acceder a las aulas de primaria. Intentaré acceder por el almacén. Y me imagino que nos va a hacer el vigilante, almacén. Que yo no sé cómo desde un almacén se llegan unas aulas, pero bueno. Bueno, puede ser que la... ¡Uy! Puede ser que las aulas tengan acceso directo al almacén. Bueno, definitivamente hay alguien. Eso lo sabemos ya desde hace rato. Que nos ha estado jodiendo y fastidiando la existencia. Y que tampoco podemos ir por acá, sí. ¿Y se puede bajar más? Vamos a ver. Verga, este es el almacén sin fin, ¿no? ¡Oh! Bien. Llegamos a las aulas. ¿Será esta donde pasó? No. No, esto no parece un aula. Parece un comedor. Bueno, supongo que será hacia arriba, ¿no? No, esta es secundaria. O sea, que tienen que estar por acá. Este será el baño. Está bien. El vigilante está muerto. Necesito encontrar pistas para resolver el asesinato de Martínez y salir de aquí cuanto antes. Y sí, bueno, eso responde de mi pregunta dónde estaba el vigilante. Aulas de primaria. Hacia acá. ¿No? O hacia allá. Hacia allá, supongo. Este es el 3. El 4. Y bueno, el de la sangre es el baño. Pero bueno, primero nos pide que vayamos al... Al... Ah, no nos deja ir allá. ¿Y entonces? ¿Alguna pista acá? ¡Policío, quieto! ¡No te muevas! Ah, ok. Un recordatorio. Nuevos apuntes. Aquí encontraron a Martín. Tenía muchas heridas provocadas por algún arma punzante. Y aquí fue donde me detuvieron como sospechoso del asesinato. Iré al aula número 5. Ok. 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 ¿Cuál es la 5? Uh, es esta. Y bueno, vamos a ver. Uh. ¿Qué buscamos también después de todo? ¿Qué es eso? ¿Un examen? Parece. ¿No? Sí. Otro examen. Bueno. Otro examen. Y parecen todos el mismo. Sí. Parecen todos el mismo examen. Y el último es el diferente. ¿Le hemos asustado, profesor? No era nuestra intención. Disculpe nuestra euforia, pero al verlo venir no pudimos aguantar la emoción. Sentimos también haberle hecho eso a Martín. No quería suspender, no quería repetir curso. Y no pudimos tolerarlo. Pero veo que hemos conseguido llamar su atención. Lo que le ha pasado al guardia. Como ya he dicho, estamos demasiado contentos. Pero hoy es día de celebración. Por fin, nuestro profesor favorito está aquí con nosotros. No estará para siempre. Sí, usted nos dará clase para siempre. Gracias por haber sido tan bueno con nosotros, profesor. ¡Oh, fantástico! Bueno, ahí tienen los créditos para que sepan. Creo que este mapa tardó 4 o 5 meses en hacerse. Para que ustedes vean algo tan pequeñito cuánto tiempo lleva. Pero es la atención a los detalles que hace Killer Creeper en sus mapas. Y listo, me resetean para acá. ¡Oh! Ok, ahora puedo abrir la puerta esta, ¿no? Es la atención a los detalles lo que estaba diciendo. Es lo que hace tan especial estos mapas. Killer Creeper le pone la atención, los detalles, empujar las cosas, cómo se abren las puertas, las animaciones. O sea, es lo que hace la diferencia. De verdad, increíble el mapa. Encantadísimo. Y muchas gracias a todos los que participaron en hacer este mapa. Para mí esta es la esencia de Minecraft, este tipo de mapas, aventuritas, cosas, pequeñas historias. Lástima, se está perdiendo un poco este tipo de mapas y la gente anda más concentrada en hacer juegos indies para quitarle dinero a la gente con juegos de calidad muy, muy dudosa. Este es el verdadero trabajo, el amor al juego, el amor al trabajo, al arte, al, ¿sabes? Al crear algo por tu cuenta. Sí es verdad que requiere muchísimo trabajo, pero wow, aplaudo. De verdad, increíble el trabajo de Killer Creeper. Y de todos los que participaron, por supuesto. Y bueno, ya vieron. El problema era que el niño no quería repetir y todos estaban locos y obsesionados con el profesor. Y querían repetir para seguir con él. Así que creo que ya sabemos lo que le pasó al pobre vigilante y al pobre del niño. Y bueno, nada, señores. Nos despedimos y dejamos el video por aquí. Nos vemos en un próximo episodio. No sé de qué juego, pero en un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.